de personas morirán sin salvación no sea usted ni todos acá de ellos guardémonos en que ducha en santidad y obedezcamos al eterno Yahweh, porque Él ya viene, su nombre es Yahshua, Hamashiach, que el eterno le bendiga le guarde y le prospere en todo, Shalom Obrajot, paz y bendiciones, Amén